¿Cuántos cambiaron el alma de asalto por una Biblia? Estas son las imágenes de nuestra primera visita a la Iglesia Cristo Vive en el año 2016. Un lugar donde sicarios, traficantes de drogas, secuestradores y pandilleros se arrepentían de toda una vida dedicada al crimen y la violencia. Ahora ellos se hacen llamar el Cártel de Cristo. Entonces, entre los comentarios de los muchachos estaban diciendo pues ya no somos de Sinaloa, ya no somos de acá del Golfo, ya no somos acá de Losetas, ya no somos acá de La Línea, no somos de los Aztecas. Pastor, pues ahora ¿qué vamos a hacer? No somos mala salvatrucha. Y entonces uno de ellos dijo, pues vamos a hacer el Cártel de Cristo. Carlos Pacheco está al frente de esta iglesia ubicada en una de las zonas más peligrosas de Saltillo, Coahuila. Él comenzó su labor de rehabilitar a delincuentes hace 17 años, después de tener su propia experiencia con la violencia y las drogas. Sin embargo, jamás imaginó que la visita de primer impacto serviría para que su labor ganara fama internacional. Y después de esa respuesta de Univisión, en esa fecha, hoy tenemos respuestas de más de 50 países que nos han buscado, y nos han pedido conferencias y nos han pedido referencias. Desencadenó un hambre de la gente por buscar una solución de las drogas y el alcohol. En el Cártel de Cristo, la violencia y el dolor han quedado atrás, pero son cosas que jamás olvidarán, como es el caso de este hombre al que llamaremos Félix, quien se dedicaba al secuestro. Mi trabajo que yo desempeñaba era el lado del secuestro. A mí nada más solamente me daban foto, me daban dirección, y ya yo acataba la orden nada más. Mi único trabajo nada más era ir por ellos, traerlos al lugar donde me indicaban, y ahí en el lugar, pues según si era para extorsionar, pues era golpes. Nosotros cuidamos que todo esté en orden, que no haya patrulla cerca de los puntos de droga, o sea, le damos la protección al narcomenudeo. Por su parte, Andrés se dedicaba a vender drogas. A vender drogas, a asaltar, a envenenar niños. Y un día yo bien cansado en la prisión, yo le clamé a Dios, le dije, Señor, si en verdad tú existes, si en verdad dicen, como dicen los hermanos, que tú cambias y transformas la vida, yo quiero cambiar. Esa es quizás una de las batallas más difíciles que confronta el pastor de esta iglesia, convencer a los adictos para que abandonen el vicio. Nadie puede ser rehabilitado si no está genuinamente arrepentido. Si un adicto no está cansado de la vida de adicción que vive, no hay poder en el universo que lo pueda cambiar. René es uno de los que logró romper las cadenas de la adicción. Ninguno de ellos jamás imaginó que podrían llevar una sana convivencia con los grupos a los que les habían declarado una guerra-muerte. Yo decía, ¿a dónde me vine a meter? ¿A dónde me vine a meter? Yo vine aquí a cambiar. Está bien, hay un deseo en mí de querer cambiar, pero ¿cómo es posible si hay uno del Chapo, hay uno del Golfo, hay uno de los Beltrán? La asociación Cristo Vive está cumpliendo 20 años de trabajo y actualmente tiene presencia en 14 estados de la República Mexicana, así como grupos que tratan de imitar su labor en Sudamérica y Europa. Una ardua labor que comenzó con tan solo 10 personas en una pequeña casa y ahora son miles de personas que han encontrado la paz en una comunidad en donde abunda la fe y esperanza de seguir salvando vidas al cambiar las balas por la Biblia.